Invitación a participar en la capacitación a la Junta Directiva y socios de los comedores populares. Este evento se realizará el día viernes 19 de julio del presente año. A partir de las 9 de la mañana, en el Girón Saranita, cuadra 6, local comunal del Asentamiento Humano, Andalucía, se realizará la capacitación en lavado de manos, manipulación de alimentos, sesiones demostrativas, alimentos ricos en hierro, motivación personal y trabajo en equipo, prevención de enfermedades transmisibles, dengue. Agradecemos por anticipado tu asistencia. Municipalidad Provincial de Tocache, Ingeniero Sister Valera Ramírez, Alcalde.